¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy tenemos algo bastante particular. Es un episodio de una serie completamente olvidada, hecha entre el 72 y el 74, que se llamó en inglés The Thrill Seekers. Y que es atípica porque en esos años la mayor parte de las series que se veían, por lo menos en la televisión argentina, eran de ficción. Después podía cambiar el género, podían ser dibujos animados, podían ser cómicas de fantasía, ciencia ficción, de guerra, qué sé yo. Pero eran de ficción. Había algunas que eran documentales, pero en general de animales, qué sé yo, turísticas. Y era raro, verdaderamente, encontrarse con lo que hoy llamaríamos un reality. Es decir, una serie constituida con, no solo cosas tomadas de la realidad, porque eso no sería todo, sino con un espíritu abiertamente sensacionalista. Entonces, los protagonistas de la serie, que son personas reales, son también bastante excepcionales por el tipo de cosa a la que se dedican, ya sea profesionalmente o por afición. y corren grandes peligros en cámara, que es lo que hace que la serie tuviese su atractivo y durase, como les digo, por lo menos tres temporadas. Thrill Seekers es el título original en inglés. Acá se llamó El sabor del peligro. Pero les puedo asegurar que también se podría haber llamado con el culo en la mano, porque realmente, desde acá van a ver que la serie tiene tres partes, o sea, cada una con un protagonista diferente, y las tres son bastante escalofriantes. Primero hay una chica australiana que tiene una carrera enorme, como doble de riesgo en Australia, pero también en Estados Unidos. Después hay un señor que come vidrio, ni más ni menos, y después termina con un número que hacen dos tipos en una avioneta, que realmente uno se queda sin aliento mirándolo. Tratando de pegotear todo esto, está nada menos que Chuck Connors, que hace como de anfitrión de la serie. Chuck Connors, una estrella de la televisión desde los 60, con el hombre rifle, por ejemplo, y algunas otras cosas que hizo para la tele. Mi amigo Christian Aguirre, que encontró este episodio que vamos a ver, dice que a Chuck Connors, para participar en la serie, le pagaban con una coca y un Big Mac. Es muy posible. Vamos a ver entonces este único episodio que tenemos, por lo menos por ahora, de esta serie Thrill Seekers o El Sabor del Perigro. Que lo disfruten. El Sabor del Perigro El Sabor del Perigro El Sabor del Perigro El Sabor del Perigro Los conocerán a unos especiales, hombres que no solo enfrentan el peligro, lo buscan, lo retan y lo vencen. Ahora con ustedes, El Sabor del Perigro. El Sabor del Perigro El Sabor del Perigro Carlos se prepara a arrojarse desde una torre equivalente a un esgo sobre una plataforma hecha de cajas de cajón. Tengo que indicar a qué altura deben estar las cajas, así como el ancho y el largo de la plataforma. Las cajas funcionan bien porque son firmes y compactas. Se atan con cuerdas. Las cajas se colocan a 60 u 80 centímetros del suelo. No olviden ayudarme, por favor, cuando se los pida. ¿Quieren más cuerdas? Como la torre no tiene escalera, habrá que izar a Carol. Primero pon tu pie. Pasa tu brazo por aquí. ¿Estás seguro de que resistirás? No quiera caer de improviso. Todo está perfectamente asegurado. ¿Listos? Le preguntamos a Carol por qué se decidió hacer esta clase de suertes. La idea se me ocurrió cuando leí un artículo de Hayley Mills sobre una mujer que hacía actos arriesgados. Me pareció muy emocionante. Pero en realidad todo comenzó al llegar de Australia. Aquí conocí a un acróbata que trabajó en Francia. Me ayudó y trabajamos juntos. Además es fantástico hacer lo que a uno le gusta y que le paguen por hacerlo. No podía creer en mi buena suerte. He hecho cosas como caídas de autos en movimiento, me he arrojado de ellos. También me he arrojado de grandes alturas. Para ser exactos, desde 26 metros. Es mejor tener una plataforma grande que una pequeña porque es necesario tomar en cuenta varios elementos. El viento es todas las cosas. Me encantan las caídas desde grandes alturas. Lo único terrible de esto, si se le puede llamar terrible, es cuando se está solo en estas alturas. Es cuestión de autodisciplina. Empiezo mi cuenta y al terminar me arrojo. Así me doy confianza. Es la unificación de mente y cuerpo. Se le ordena al cuerpo hacer algo en especial. El cuerpo responde y se siente temor. Claro que se puede escoger. Se puede decir si lo haré o no, no lo haré. Nadie la obliga aún a hacerlo. Pero después el sentimiento es maravilloso. Todo el mundo sonríe. Y yo también. O al menos quisiera que todos sonrieran. Que disfrutaran como yo. Considero que aquí la emoción radica en ser el espectáculo. Y no el espectador. ¿Qué te pareció, John? Estupendo. Gracias. Allá arriba sí un poco de viento, ¿verdad? Sí, un poco. Pero está bien. Le pedí a Dios que me ayudara. Pero no quito el viento. Se necesitan menos de dos segundos para descender 17 metros. Esto le dará una idea del punto de vista de Caro. Me coloco firmemente y empiezo a contar. Cuando llego a cinco me digo, alto cielo, ya estoy aquí. Y ya conté hasta cinco. Hay que saltar. Y entonces lo hago. Caro practica constantemente nuevas suertes. Con la ayuda de Eldon Daniels prepara una suerte que no está muy segura de querer hacer. Nunca he hecho que una camioneta pase sobre mí. Y la idea no me entusiasma mucho. Creo que cuando se sabe que un camión de dos toneladas pasará sobre una, hay que estar medio loca para aceptarlo. Pero como dicen, el conocimiento dispersa el temor y se debe tener fe. Es fácil decir, no, no quiero hacerlo. Es tan sencillo evitarse problemas. Pero si se tiene fe en sí mismo y en las personas que nos ayudan, entonces está casi ganada la batalla. Todo el peso del camión va a pasar sobre la línea roja de la tabla. Relájate. ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien. Me alegra que todo haya terminado. No, no me gusta mucho esta suerte. Creo que cuando se hace este trabajo, se debe una sentir completamente responsable. Y en este caso estoy en manos de otra persona. Es su responsabilidad si algo sale mal. No hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. En realidad prefiero tener mi suerte en mis manos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien, no? Me sentí un poco deprimida. ¿Solo un poco deprimida? Era una broma. Sí, entiendo. Luego cuando me dicen, vamos a hacerlo de nuevo, no puedo creerlo y pienso, santo cielo, entonces no le simpatizo. No he podido ver cómo funciona, aunque me lo han explicado. Se debe tener confianza en las otras personas. Todo es cuestión de distribuir el peso. Ahora Carol va a dar instrucciones para una nueva suerte. Quiero que hagas exactamente lo que voy a decirte. Tienes que salir por el camino de la grava. Luego tienes que cruzar ese charco. Tienes que hacerlo exactamente por ahí para que yo pueda marcar dónde voy a estar parada. Mira, ahí hay unas marcas de neumáticos. Es muy fácil, solo tienes que seguirlo. Conducirás más o menos a unos 40 kilómetros por hora. Luego aumentarás a 50 cuando yo te lo indique. ¿De acuerdo? Ahora retrocede y haz exactamente lo que te dije. Aquí todo es cuestión del tiempo exacto. Si no mide el tiempo, la suerte sería un terrible fracaso. Deposito toda mi confianza en la persona que lleva en sus manos el volante. Si no logro caer sobre el cofre, entonces resbalaría hacia el frente y los neumáticos pasarían sobre mí. Necesito que pase exactamente por aquí para calcular a qué velocidad viene. Aquí llega. Y eso es perfecto. Para esta clase de suerte es mejor formar un equipo entre el conductor y el acróbata. De esa manera se sincronizan con más perfección todos los movimientos. El piloto nunca ha intentado esta suerte. La primera vuelta la dio a 25 kilómetros por hora. En la siguiente aumentará la velocidad a 40 kilómetros por hora. Aparentemente el empresario quedó muy impresionado. Carol continuará con su trabajo. Te felicito, Carol. Lo hiciste muy bien. Gracias. Es un acto muy bueno. Va a gustar mucho. Porque es realmente emocionante. Fue diferente. Todo el mundo llega a tener temor. Para dominarlo hay que autodisciplinarse. Si logramos vencer el miedo nos invadirá un sentimiento de orgullo. Como... Como si nos hubiéramos liberado de algo que nos molestaba. Muchas personas creen que si un hombre y una mujer hacen actos acrobáticos arriesgados la mujer resultará herida. No hay razón para que piensen que una mujer es incapaz de hacer esas fuertes. En este negocio muchos hombres se oponen a que las mujeres las hagan. Es la clásica lucha de sexo. Pero hemos de seguir adelante. Afortunadamente me dieron la oportunidad de demostrar mi capacidad y es lo que hago. Quiero seguir siendo una mujer que haga actos acrobáticos arriesgados. ¿Cuántas personas hay que trabajan metódicamente en una oficina? Aparentan ser muy tranquilas. Sin embargo, al llegar a una supercarretera lanzan sus automóviles a velocidades suicidas poniendo en peligro a otras personas. En mi trabajo no le hago daño a nadie y a cambio me divierto mucho. ¿Cuáles son mis planes para el futuro? Seguir viviendo como hasta ahora. Sé que no durará para siempre pero mientras yo sea feliz será suficiente para mí. La intrépida acróbata australiana Carol Cranston Ante la creciente preocupación por la ecología y nuestros planes para aprovechar los desechos industriales no es sorprendente que nuestros corresponsales en las Bahamas nos presentaran a Sabu Bakler un nativo de las Bahamas que ha descubierto un nuevo y único uso para las botellas inservibles. No se lo recomendamos a ustedes. ¿Gustan acompañarnos? ¡Gustan acompañarnos! 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 ¡Gracias! 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 El vaso en el que bebe Sabu es igual al que ustedes tienen en su cocina, pero insisto en que no deben imitarlo. ¡Gracias! Sabu Fata, intrépido tragabilios de las Bahamas. Muchas veces me han preguntado cómo son los amantes del peligro. ¿Cuál es la receta? Pues es una pregunta difícil de contestar, pero como un ejemplo, aquí tiene en este caso. Tomen a un extrapecista profesional que es ahora un ejecutivo de una compañía constructora. Se llama John Kaysian. A un piloto contrapista, Joe Hughes, mezclenlos a alta velocidad con un avión Super Stearman modificado y obtendrán a un temerario. Como verán, Joe Hughes forman un equipo aéreo acrobático. Cuando los encontramos en el aeropuerto de Prince Valley, se estaban preparando para efectuar un acto espeluznante. Me inicié como artista del trapecio trabajando en varios circos y algunas ferias, pero quería hacer algo completamente nuevo que no se hubiera visto antes o al menos no mucho, como hacer acrobacia en las salas de los aviones. Afortunadamente conocí a Joe Hughes, quien tenía un avionete Stearman de 600 caballos de fuerza. Le pusimos correas para los pies. Con ellas me sujeto al avión. En realidad parecen estribos. Se colocan ahí los pies y las correas cruzan sobre el empeine. En esta suerte, no utilizo cuerdas de seguridad. Nada me sujeta al avión excepto mi habilidad y equilibrio. Y sobre todo, la increíble habilidad de Joe para mantener el avión bajo control todo el tiempo. No olviden que hay que corregir constantemente el rumbo y la velocidad del aéreo plano, pues las bolsas de aire cambian el nivel del vuelo. Cuando lo sorprenden a uno, hay que tirar de la barra de mando para continuar el vuelo en línea recta. Eso ocurre constantemente. Una vez se me corrió la banda que sujetaba mis pies mientras hacía un vuelo invertido. Mi compañero inmediatamente hizo un giro que me permitió volver a sujetar el pie. De lo contrario, la fuerza del viento me habría arrojado de la nave. Un simple golpe de aire fue lo que ocasionó eso. Pero, afortunadamente, mi otro pie estaba fuertemente atado y la cosa no pasó a mayores. Se revisa por última vez el bastidor y todo queda listo. Hacer acabas de sobre las alas es un espectáculo de equipo. Cuando John haga su suerte sobre las alas, toda la responsabilidad recaerá sobre John. Este es uno de los momentos más críticos para controlar el avión. John comienza a salir de la cadena. Entonces destruye aproximadamente el 75% de la efectividad de la dirección. Se pierde el equilibrio. Y yo debo luchar por volver a recuperarlo. Al mismo tiempo, ocasiona un tremendo rastre en el avión y debo hacer uso de toda la energía del motor. Comenzamos a hacer las maniobras aproximadamente a 60 metros del suelo. Ahí la tremenda fuerza del aire se desplaza sobre el cuerpo de John y desequilibra el avión. Gs negativas tienden a arrojar a John del Harto. Llegamos a soportar 3 y media Gs negativas. En ese momento debo tener mucho cuidado en no separar a John del avión. Una G es igual al peso específico. John pesa 75 kilos. Con 2 Gs, el peso de John aumenta a 150 kilos. Entonces mantengo una fuerza G sobre él para que no caiga del avión. A la vez, su cuerpo no debe estar muy pesado para que pueda moverse libremente. Siento que la sangre se agolpe en mis venas al llegar este momento. La sangre se desplaza rápidamente de un lado al otro del cuerpo. Siempre trato de mantenerme en esa posición. Pero la sangre se agolpe en las venas que están detrás de las rodillas. Por lo que encorvo un poco las piernas para aliviar la tensión de mis venas. De improviso mi peso aumenta 3 veces más de lo normal. O puedo pesar 50 kilos menos. Además, si la fuerza G es negativa, el aumento de peso hace que tienda a salir disparado del avión. Por lo tanto, es muy importante estar en muy buen estado de salud para poder soportar tanto el aumento de la gravedad como la disminución de la misma. Ahora hacemos un rizo. Al llegar a la parte más alta, comenzamos una caída en barrena. Experimento la casi total carencia de peso. Tal vez unos 30 de mis 75 kilos normales. Luego recuperamos la velocidad que traíamos anteriormente, que es de 250 kilómetros por hora. En este momento, debo mantener el avión en una relación coordinada entre fuerzas G y velocidad de vuelo para mantener a John sobre las alas mientras se mueve sobre el bastidor. Esto ocasiona disturbios en la dirección, por lo que debo corregir constantemente la dirección, los elevadores y los alerones para mantener un vuelo nivelado y permitir que John se mueva por las alas con fuerzas G positivas. Si abriera la boca, mis mejillas explotarían, así que no debo abrirla. Si echo la cabeza hacia atrás, el viento entraría a raudales en mi nariz impidiéndome respirar. En realidad, la forma de la cara es aerodinámica. Si se apunta a la dirección que uno quiere, no hay problemas para respirar. Debo conocer bien la dirección del viento. Eso es importante para poder maniobrar con soltura. De lo contrario, éste me arrojaría del avión. Cuando doy vuelta, debo mover las caderas para mantener mi cuerpo en tal forma que el viento me mantenga sobre el avión. Cuando muevo la cabeza, me hago hacia atrás haciendo uso de los músculos del estómago, los cuales debo presionar suavemente, porque si hiciera grandes esfuerzos, en el momento en que el viento golpeara en mi techo, probablemente me empujaría fuertemente contra el bastidor y tal vez hasta me desmayaría. Así que apoyo la cabeza en el bastidor y con la ayuda de las manos, puedo librarme los pies. Por eso les decía que hay que conocer bien el viento y saber utilizarlo en nuestro provecho. Luego hay que volver a la posición original. Lo hago lentamente, porque si un golpe de viento pegara en mi espalda, lo cual es muy probable cuando se vuela a más de 120 kilómetros por hora, perdería el equilibrio y... Les aseguro que ya no viviría para cortarlo. En el juego que nosotros jugamos, y lo llamo juego porque en realidad estamos jugando con el avión, no se permiten los errores ni las indecisiones. No solo se requieren agallas para hacerlo, sino la voluntad de hacerlo, además de considerarlo como un bello trabajo artístico. La satisfacción es inmensa. No cambiaría mi trabajo por ninguna otra actividad de este mundo. Aquí decimos adiós a los intrépidos John Kasian y Joe Hughes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!